¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo es procesar en contra de este gobierno? ¿Eso le está pasando usted en los últimos años o desde cuándo no le alcanza el dinero? Y eso ya en los últimos años sí, ya cada vez es peor, porque cada vez aumentan más las cosas, ya no se puede comprar nada, prácticamente estamos en indigencia. Bueno señor, usted también acá, ¿no? reclamando. Soy de Carlos Paz, hace más de 30 años que vivo aquí, estoy manifestando porque esto lloreo, lloreo nada más. Nosotros, yo soy jubilado, en este último año he perdido el 15, el 20, el 18 por ciento, sacaron los medicamentos, los medicamentos aumentaron, la carne aumentó, todo aumenta, no se puede vivir en estas condiciones. Queremos decirle que hasta los Paz hay gente que detestamos la mentira, detestamos el robo, eso que dice que están robando es porque nos están robando a nosotros, para darle a los ricos. Nosotros vamos a adquirir de cualquier modo con la manifestación pacífica, pero vamos a decirle basta a todo este atropello. ¿Está también presente acá en la manifestación? Sí, porque esto ya no se resiste, son tres años de sentido, donde los trabajadores vamos perdiendo, yo soy jubilada, y ya se han perdido hasta prestaciones para los jubilados, y va a pagar a manos de los poderosos. Por un paso, enriquece las empresas, va a pagar los fondos de los trabajadores a los empresarios. Señora, ¿le extraña tan poca concurrencia de gente? Y bueno, Capapaz tiene un perfil bastante conocido, de poca meditancia, de poca participación, y capaz que tenemos más turistas que participación del mismo ciudadano. De acá tendrían que estar los hoteleros, los comerciantes, que son los que también sufren como nosotros, los tarifajos. ¿Piensan que todos piensan, opinan lo mismo que ustedes? No, bueno, esta es una ciudad donde ha ganado Macri, así que ahora es una lágrima. El turismo ha sido muy escaso, muy pobre, de mucho copo de adquisitivos, de manera que los mismos que lo votaron hoy lo están sufriendo, pero de ahí a que lo reconozcan va a haber un paso todavía, ¿no? Acá la billetera y la heladera nos van mostrando todos los días la realidad en que nos ha sumergido estos tres años de gobierno de Macri.